El barco Logos Hope, que alberga la mayor feria de libro flotante del mundo, llevó su tripulación internacional a Hong Kong. El evento estará abierto al público desde el 26 de julio hasta el 9 de agosto. Logos Hope ofrece una amplia selección de más de 5.000 títulos a precios asequibles, los cuales cubren una amplia gama de temas, incluyendo ciencia, deportes, aficiones y vida familiar. Con títulos infantiles, textos académicos, diccionarios, atlas y otras obras, la feria de libro es algo que toda la familia puede disfrutar. El propósito del viaje de Logos Hope es llevar conocimiento, ayuda y esperanza a todo el mundo, dijo uno de los miembros de la tripulación. Los 400 miembros voluntarios de la tripulación provienen de más de 50 países y regiones y tienen la misión de representar diversas culturas, promover el respeto mutuo y la internacionalización. Con información de la oficina en Hong Kong, China, Noticias Xinhua.